En el Grin En el Grin En el Grin ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y hoy los saludo desde Villa de Allende en el Estado de México en este campo de golf Monarca de Sublime Valley Resort Es buen momento para iniciar nuestro programa con información que tiene este deporte en México y en el mundo Empezamos ya, estamos en InfoGolf Televisión Amigos de InfoGolf, me da mucho gusto saludarles y tengo también de nueva cuenta a Mauricio Durazo para comentar el gran momento de México en el golf internacional ¿Qué mejor semana después de los Juegos Olímpicos en que los resultados no surgieron de la manera en que todos esperábamos no por ello una gran participación pero eso ya hablaremos más adelante Mauricio ahora el platillo caliente es la gran victoria de Abraham Anser en uno de los campeonatos mundiales y la gran victoria de Fernanda Lira en el Symmetra Tour dos circunstancias que nos hace sentir mucho orgullo y al mismo tiempo muy reconfortados y con mucha confianza de saber que el golf mexicano va por buen camino Exactamente, qué mejor introducción Alfredo que esto que estás mencionando y quiero recordarme, me voy a remitir a 2018 cuando tuvimos las dos semanas consecutivas más importantes del golf hasta este momento cuando Gaby López gana en China su primer torneo y a la semana siguiente en un hecho inusitado Isidro Benítez gana en Argentina el mismo día que Abraham Anser gana en Australia así que yo siempre Alfredo he estado insistiendo que no obstante que Abraham Anser no tenía un registro de una victoria oficial del PGA Tour pero ya había ganado el Australian Open que es un campeonato nacional así que logra su segundo título importante profesional tercero en total después de su título en el Conferry Tour que también logró en 2015 pero ahora esto es un campanazo fuera de serie y que nos llega de nueva cuenta por duplicado gracias a la hazaña, hay que mencionarlo, una verdadera hazaña con un triunfo contundente de Fernanda Lira en Michigan en el Symmetra Tour pero vamos, Abraham Anser finalmente logra el premio anhelado que llegó Alfredo de manera inesperada totalmente porque cuando Anser que no venía en el grupo final termina, era muy difícil pensar que un 16 bajo par iba a ganar el torneo así que él lo tomó con mucha calma y por atrás venían colaborando enérgicamente Bryson de Chambó, Harry Singlish que venía tambaleándose y bueno, al lado de Anser también logró la colaboración de Cameron Smith, su compañero en el President's Cup así que todo se dio los planetas finalmente se alinearon para que este tamaulipeco con una gran consistencia que ahora ya está llamando la atención poderosamente admirable la consistencia de Abraham Anser logra el título en un emotivísimo desempate contra, imagínense ustedes Hideki Matsuyama este, pues, esta joya japonesa y el otro Sam Burns Sam Burns que jugó con Carlos Ortiz venía en el mismo grupo que él como sinodal de su primer título en Houston así que muy emotivo la cátedra que pone Abraham Anser poniendo un segundo tiro impecable, soberbio emboca el pot para la victoria y bueno, así se culmina ningún mexicano había ganado un World Golf Championship ahora Abraham Anser lo logra Alfredo de manera resonante eso lo eleva al número 11 del mundo algo que nunca habíamos tenido pero ni siquiera soñado y además es ya el sexto en la Copa FedEx y ya estamos tenemos en la antesala de las finales para la FedEx Cup así que un momento tremendo en el que llega Abraham Anser la primera victoria tuve la oportunidad de ver la transmisión y en ese desempate en donde deja muy bien la pelota Abraham Anser y la deja mejor todavía por unos centímetros Sam Burns en lo que parecía que se iba a extender el empate y bueno Abraham Anser con mucho aplomo con mucha serenidad con mucha certeza con mucha contundencia en boca muy bien esa pelota y después Sam Burns le hizo un extraño de esos que todo golfista no queremos tener en la vida así es efectivamente pero aquí si fue tuvo la ventaja Abraham de potear primero porque él con con esa serenidad con ese aplomo que estaban mencionando en boca sin dudar y bueno y le deja toda la presión a Sam Burns porque hay que decirlo no era un pot nada sencillo tenía caída de izquierda a derecha y también yo quisiera dejar constancia de Hideki Matsuyama los dos pots para Verdi fueron los dos le bokearon es decir fue realmente muy peligroso el japonés que finalmente quedó fuera de la escena pero realmente este triunfo si llega en un momento muy importante Alfredo y pues consolida Abraham como una potencia en el golf internacional increíble si me tardé me tardé un ratito más de lo que más de lo que quería pero vale vale completamente la pena se siente increíble todavía más del esfuerzo de las de las semanas de las que estuve bastante cerca de ganar y hacerlo en un torneo como es un mundial en WGC la verdad que se siente se siente increíble estoy estoy que me apelo por compartirlo con mis amigos con mi familia con mi equipo con México obviamente es un es una semana la cual espero que que ayude mucho al golf mexicano a motivar ahí a la raza que se ponga a jugar golf la verdad que me pone muy muy contento si habla bastante bien de de dónde está el golf mexicano para dónde va ya habían pasado 40 años o 42 años desde que se ganaba en el PJ Tour alguien de México hasta que Carlos ganó en Houston siento que nos motivamos uno al otro bastante y no nada más nosotros los mexicanos pero entre todos los latinos siento que traemos ahí un buen grupo de bastantes buenos jugadores y está creciendo mucho el golf el golf mexicano estoy seguro que en los años que vienen nada más vamos a hacer todos vamos a hacer bastantes más y espero esta semana ayude mucho a crecer el deporte a que chavos se animen o que les empiece ahí a gustar o que le digan a su papá que quieren ir a saber lo que es el golf muy bien por Abraham y también de manera simultánea y como bien lo mencionabas al principio gran victoria en Michigan de Fernanda Lira tirándose un 62 en la ronda final 10 bajo par y logra con esto su primera victoria en el circuito de ascenso a la LPGA y fíjate Alfredo solamente 8 torneos ha jugado Fernanda Lira ya está en el número 19 en la lista de ganancias las jugadoras que están encabezando tienen 13 torneos cuando menos jugados 5 más que ella esto dice mucho porque estoy revisando el calendario que le resta a Fernanda Lira tiene 2 torneos en agosto tiene 3 torneos en septiembre y finalmente el Tour Championship al cual calificará sin duda alguna en octubre quiere decir que tiene 6 oportunidades Fernanda de seguir ascendiendo en la tabla de clasificaciones y que campanazo sería lograr su tarjeta de manera inmediata y bueno pero el despliegue que mostró la calidad la contundencia 10 verdes sin bogies en todo el campeonato esto realmente es de asombrar no cometió ningún bogie en los 3 días y jugando siempre de menos a más con ondas de 70 65 y 62 así que firma como toda una campeona este triunfo que dejó a las adversarias pero verdaderamente sin aliento sin palabras sin poder hacer nada ante la contundencia la potencia y esta gran calidad que exhibió y la seguridad en sí misma que esto nos deja totalmente pues con muchos anhelos con gran optimismo y muy buenos augurios Alfredo en lo que respecta a Fernanda Lira en su futuro inmediato definitivamente esas 6 oportunidades quiero anticipar que en unos cuantos meses más estaremos hablando de que consigue su tarjeta en la LPGA para acompañar a Gaby López y en todo caso también la María Fácil hola amigos de Info Golf mi nombre es Fernanda Lira y les quiero compartir mi victoria del fin pasado estuvimos en en Symmetra Tour jugando el Fire Skippers Casino Championship ortodámbete tuvimos 3 rondas bajo par las 3 rondas sin bogies y terminamos con un total de menos 19 bajo par entonces el primer día tiré menos 2 el segundo día empate mi personal best de menos 7 y el tercer día tuve la fortuna de poder mejorar ese personal best a un menos 10 entonces la verdad que estoy muy contenta con este resultado gracias a esta victoria me posiciono en el money list en el lugar 19 entonces es un gran avance ya que el top 10 nos da pase directo a la LPGA y pues es lo que queremos hacer así que pues a seguir adelante nos quedan 6 eventos en esta temporada y hay que seguir enfocándonos en lo mismo que hicimos para tener unos resultados que que podamos ver atrás y estar orgullosos de ellos así que muchísimas gracias por quedarse al pendiente de mis resultados y no olviden de seguirme en Fer Lira 7 muchas gracias y nos estamos viendo y recapitulando acerca de los olímpicos y felicidades a Fernanda y felicidades a Abraham Anser recapitulando un poco para comentar lo sucedido en el cierre ahora de las mujeres María Fazi y Gaby López en el circuito olímpico ¿qué opinión te merece esta actuación? Bueno vinieron e iniciaron mal Gaby sobre todo tuvo ahí algunas tropiezos escalabros realmente las cosas no le funcionaron ella venía con la mentalidad mucho más enfocada creo yo a tener un pues quizá un dentro de las primeras 10 a ver siquiera ha estado cerca de estar peleando el título no fue así pero cerraron bien María Fazi jugó un poco mejor ambas tuvieron buenas actuaciones al final y creo que pues de ninguna manera todo es aprendizaje como yo lo mencioné la semana pasada lo que se trae Carlos Ortiz lo que vivió con Matsuyama y con Shande Shoffele inmediatamente yo dije que iba a rendir frutos muy pronto el que está cosechando ahora pues es Abraham Anser quien obviamente también tuvo una actuación muy notable en los Juegos Olímpicos y ahí se quedó solamente tres golpes del desempate pero aquí realmente la figura indiscutible fue Nelly Corda que está imponiendo realmente ya condiciones de una un dominio verdaderamente muy importante y muy notable que deberá capitalizar muy pronto en este mejor año de su carrera Nelly Corda vemos que muchas veces esos lapsos de dominio absoluto en que una jugadora empieza a acaparar la tensión no duran mucho tienden a veces a durar un año y medio dos años y luego empieza el declive pero en estos momentos Nelly Corda está en la cumbre en la cúspide de su carrera aprovechando pues todos esos años que le estuvo invirtiendo en pues en formar un swing verdaderamente prodigioso en practicar en trabajar durísimo y al lado de su hermana Jessica y creo que esto ha rendido los frutos de Alfredo indiscutible Nelly Corda pero me sigue impresionando lo que cerca que estuvo Aditi Ashokla de India que no obstante que pues no tiene la distancia obviamente prodigiosa de las jugadoras estadounidenses o de algunas europeas pero ahí estuvo y con un espíritu indomable eso es lo que verdaderamente llamó la atención lo cerca que estuvo Aditi Ashok de llevarse una medalla finalmente pues Japón si consiguió lo que no logró Hideki Matsuyama esta sorpresiva Mone Inami vence en desempate a Lidia Koch que es ya la la única jugadora que tiene dos medallas en su haber y así se llevó la plata Japón pero sin duda felicitaciones a los organizadores que no se dieron a la tentación de haber acortado el torneo que bueno que lo llevaron hasta los 72 hoyos Alfredo ante la inminente tormenta que venía sobre Japón y finalmente pues creo que concluyó exitosamente esta edición de los Juegos Olímpicos Hola a todos bueno se concluyen los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el golf muy contenta de haber pasado dos semanas acá de muchas experiencias de muchos sentimientos de muchas emociones a pesar de que no fue mi semana de golf estoy muy contenta muy orgullosa de haber podido representar a México en mis segundos Juegos Olímpicos y nada les quiero agradecer todo el apoyo las porras el cariño sus mensajes para que México siempre tenga el mejor ánimo gracias por todo a seguir trabajando y mejorando para lo que viene Hola como están soy María Fazi les hablo ya después de que la competencia ya terminó aquí en Tokio y bueno primero que nada agradecerles a todos por el apoyo las buenas vibras el aliento y el estar pendiente de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos y bueno decirles que si bien no se cumplió el objetivo de llevarme una medalla para México decirles que lo di todo que no dejé nada en el campo y decirles que también mi compromiso y mi trabajo va a seguir si no es que hasta se va a duplicar para poder regalarle una medalla a México en París 2024 Muchas gracias Mauricio y ya para terminar la actividad también continuó en la PGA con el Barracuda Championship Así es el Barracuda que es un torneo muy emotivo con el formato Stable Ford modificado y bueno finalmente parecía que Andrew Putnam se iba a llevar el torneo después de un inicio fantástico en los primeros hoyos de repente pues terminó llegó la sequía no pudo concretar más y viene vino empujando fuerte Scott Piercy y luego este sudafricano Eric Van Ruyen que pues ya ha tenido éxitos en Europa es un jugador que bueno está intentando tener éxito en el PGA Tour y logra su primer título en este Barracuda Championship con un cierre verdaderamente fenomenal no cometiendo errores que es muy importante porque uno pierde puntos con los bogeys y doble bogeys no lo hizo Eric Van Ruyen y finalmente pues se lleva el campeonato en este precioso campo de California en Tahoe Mount así que concluyó el Barracuda Championship en este formato lamentable que Emiliano no hubiera podido pues concretar una muy buena actuación en el último día pero pues tuvo una puntuación negativa Alfredo así es y bueno así las cosas una semana más que nos va a dejar mucho mucho por reflexionar y como comentamos al principio con mucha ilusión y esperanza de que nuestro golf mexicano repunte cada día más pues muchas gracias Mauricio Durazo y amigos de InfoGolf continuamos con más en este programa bueno pues este es Villa de Allende aquí en el Estado de México y es gran momento para presentarles a ustedes el reportaje de la semana aquí en InfoGolf Televisión amigos de InfoGolf Televisión es un placer saludarlos de nueva cuenta y tengo hoy a César Mora director de un gran proyecto a punto de hacer querido César te saludo con gusto Campo de Golf Monarca en Sublime Valley Resort platícame dónde es Villa de Allende en el Estado de México ¿Cómo estás Alfredo? buenas tardes ¿Cómo está todo tu público? buenas tardes también pues primero que nada un gusto recibiros desde las oficinas de Sublime Valley pero sobre todo para explicarles de lo interesante y de lo atractivo que es este proyecto sobre todo en momentos tan complejos para la comunidad de este país y donde todos buscamos que tener oportunidades para generar empleo para tener esparcimiento Villa de Allende es uno de los municipios en el Estado de México es uno de los municipios más cercanos a Valle de Bravo es una ruta que muchos conocen que muchos utilizan los fines de semana con una cercanía interesantísima más o menos el centro comercial de Santa Fe de la zona de Santa Fe estamos hablando de hacer entre una hora quince una hora treinta para llegar por allá quizá veinte o veinticinco minutos menos que el trayecto que te llevará a ir a Valle de Bravo pero sobre la misma ruta es un municipio muy cercano la misma ruta de Villa en la carretera Toluca-Citácuaro más o menos a unos ochenta y nueve noventa kilómetros de la ciudad perfecto más que una nueva cancha de golf nueve hoyos espectaculares con un clima ¿cómo podrías describir el campo de golf Monarca de San Mora? fíjate que una de las cosas más interesantes y creo que al público le va a causar sorpresa es que estamos ubicados dentro del polígono de la reserva de la Mariposa Monarca es una situación que nos hizo cuidar el entorno de una manera muy minuciosa un proyecto que duró casi tres años desarrollándose un campo de nueve hoyos que tuvimos que forjar dentro y cubriendo y protegiendo la naturaleza con unas vistas increíbles a los valles en un bosque de oyamel de pino de encino nosotros en la propiedad veinticinco hectáreas de propiedad con más de treinta mil árboles que están inventariados cuidados protegidos en un espacio donde tenemos una reserva de venados entonces imagínate y en un clima además fabuloso porque yo no entiendo por qué tenemos tanto sol estando tan en la montaña pero creo que hasta eso nos favoreció imagínate un jugador golpeando una bola con un sol radiante árboles un clima padre mucha agua es un lugar con mucha agua y esto también nos favorece mucho así que yo creo que de las cosas más interesantes va a ser una cancha a la que no estamos tan acostumbrados los jugadores de aquí del centro del país y especialmente de la zona metropolitana de la Ciudad de México cuando va a ser este torneo parece que van a ser dos días César cuál es el formato dónde se puede inscribir la gente cuándo cuesta en fin cómo animar a la gente a que conozca este gran desarrollo de golf fíjate que además es un formato que ustedes conocen muy bien y que hemos tenido oportunidad de probar en otros campos de golf un formato a dos días donde es prácticamente como si estuvieramos jugando dos torneos simultáneos y que le permite sobre todo bueno hoy que nos estamos cuidando todos mucho y creo que es un asunto que tenemos que seguir haciendo que nos tenemos que cuidar mucho en esta restricción en esta emergencia de la pandemia del COVID este formato permite generarle mucha protección al jugador partiendo el torneo en dos días pero además es un torneo de esos que ofrece una doble premiación es un formato trisomagogo que siempre lo hace muy divertido lo hace muy relajante parece ser un asunto más de quizá de convivencia que de competencia pero pues como todos los jugadores todos queremos ganar y va a ser muy interesante son nueve hoyos entonces vamos en el formato de este trisom en dos trisom por hoyo el viernes 27 y el sábado 28 de agosto prácticamente estamos a un mes y la cancha está preparada para recibir a la gente que nos va a ser un orgullo tenerla allá en Villa de Allende que además es una gente una personas población muy trabajadora y muy amable muy lista para recibir al turismo en unas instalaciones nueve citas que van a estrenar con una comida que gracias a los patrocinadores y al esfuerzo que estamos haciendo todos creo que disfrutarán mucho y este pues la idea es divertirse divertirse está cercano va a haber buenos premios los patrocinadores están ofreciendo por ahí premios interesantes para los calling one no es un uno esperaría a lo mejor un campo de nueve hoyos con pocos retos un campo muy retador con algún par 5 ahí de 540 yardas pares 3 de 170 un campo retador y este y bueno las inscripciones están abiertas pero el cupo es bastante limitado en este asunto de las restricciones que tenemos todos pues creo que si queremos estrenar este campo estar en la inauguración pues hay que apurarse a inscribirse en golf.com.mx o golf.mx el costo es de 4 mil pesos que creo que es un costo realmente muy muy aceptable que vale mucho la pena porque los patrocinadores además como siempre nos van a consentir mucho y todos vamos a salir muy contentos y muy premiados bueno amigos y desde Villa de Allende aquí en el Estado de México Sublime Valley Resort y este campo de golf monarca vamos a revisar juntos los próximos torneos de golf en la República Mexicana ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Campos y los invito al mejor campo del mundo Villa de Allende se llama Monarca Golf Course no te lo pierdas 27, 28 de agosto ahí te esperamos Info Golf America te invita a disfrutar del torneo amateur Casa de Campo Open 2021 en la Romana República Dominicana este evento se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre con grandes premios grandes sorpresas y diversión disfrutando de este resort de fama mundial viaja por Copper Lines con un desconto especial por cortesía de Info Golf más información golf.com.mx viaja disfruta y juega golf en República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias! El Club de Golf Campestre Cocoyoc está situado dentro del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc en el estado de Morelos a solo 90 kilómetros de la Ciudad de México gracias a su diseño y ubicación se tienen excepcionales vistas a los volcanes Popocatépetl e Isasíhuatl así como a las montañas del Tepozteco cuenta con un campo largo de 18 hoyos par 72 y un campo corto de 9 hoyos par 27 y por supuesto T de Práctica Put in Green y Approach su trazo lo hace interesante divertido y retador en todos los niveles de práctica se trata de un campo abierto a visitantes en el que todos son bienvenidos y pueden jugar sin necesidad de ser avalados o acompañados de un socio o miembro y también cuenta con Cádiz experimentados suficientes carritos de golf y servicios adicionales que harán agradables todas tus visitas como Club Deportivo Campestre Cocoyoc ofrece la oportunidad de entrenar o entretenerse en diferentes disciplinas cuenta con una alberca semiolímpica canchas de tenis canchas de fútbol gimnasio zona para disc golf áreas de fútbol y más así como un restaurante donde podrás disfrutar de tus alimentos en un ambiente relajado comparte con tu familia tus actividades favoritas en un lugar seguro con medidas COVID-19 y un magnífico clima todo el año y si quieres jugar más tiene membresías disponibles con diferentes modalidades y planes de contrato si eres un jugador experto o apenas estás comenzando en el emocionante mundo del golf Campestre Cocoyoc es una excelente opción para mejorar y disfrutar de tu práctica quieres conocerlo más visita campestrecocoyoc.com y recuerda que en este campo siempre hay un lugar para ti nos vemos en el green esto es Amanali Country Club y Nautica Tepeji en el estado de Hidalgo a tan solo 40 minutos de Polanco en la Ciudad de México disfrute de un campo de golf y casa club de clase mundial junto al lago La Requena Lotes residenciales casas terminadas en medio de una belleza natural y alta seguridad con atractivos planes de financiamiento Amanali Country Club y Nautica Tepeji un nuevo estilo de vida para ti visítanos en internet amanali.com.mx Amigos y esto ha sido todo por hoy esperemos que este programa haya sido de su agrado gracias a César Mora y a todos los socios de este campo de golf Monarca aquí en Sublime Valley Resort en Villa de Allende en el Estado de México también a la producción Adriana Hernández Alfredo Sánchez Hernández y yo soy Alfredo Sánchez Gaitán recordándoles como siempre que jugar golf es hacer amigos hasta la próxima ¡Gracias!